Rusia. No tenemos miedo de nadie, ni siquiera a Estados Unidos. El vicecanciller ruso enfatizó que Rusia no tiene miedo a Estados Unidos, antes del encuentro de Lavrov y Blinken para discutir en torno a Ucrania. En el marco de las conversaciones que sostuvieron el viernes las delegaciones de Rusia y Estados Unidos para tratar de resolver discrepancias en materia de seguridad en Europa y normalizar la situación en torno a Ucrania, una corresponsal de la cadena estadounidense CBS News entrevistó por sorpresa al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. El diplomático ruso, al ser preguntado si Rusia se siente intimidado por Ucrania y cuál es la necesidad de protegerse, respondió que su nación no le teme a ningún país. No tenemos miedo de nadie, ni siquiera a Estados Unidos, enfatizó. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, mantuvo el viernes una reunión con el canciller ruso, Sergei Lavrov, en Ginebra, Suiza, en las que no lograron ningún avance importante en lo tocante a Ucrania. Tras considerar las conversaciones como francas y sustantivas, el titular norteamericano advirtió que Rusia tiene que elegir el camino de la diplomacia que puede conducir a la paz y la seguridad o el camino que sólo conducirá al conflicto, las graves consecuencias y la condena internacional. Por su parte, Lavrov dirigiéndose a Blinken, dejó en claro que ignorar aún más las preocupaciones legales de Rusia, en primer lugar, aquellas vinculadas con el avance de Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hacia Ucrania, en medio del despliegue a gran escala de las fuerzas y armas del bloque militar occidental cerca de las fronteras rusas tendrá consecuencias más graves. Rusia ya ha presentado dos borradores de propuestas a Estados Unidos, que piden garantías de seguridad firmes para que la OTAN no se expanda hacia el este, y que no despliegue sistemas de armas ofensivos en países vecinos y que Ucrania no se adhiera a ella, un punto sobre el que las dos partes mantienen opiniones opuestas. Estados Unidos desoye a Rusia y envía 90 toneladas de armas letales a Ucrania. Estados Unidos hace la vista gorda ante las alertas de Rusia y envía su primer lote de armas a Ucrania, que contiene unas 200 mil libras de ayuda letal. El primer lote de ayuda que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden decidió recientemente enviar a Ucrania llegó a Ucrania esta noche, anunció el viernes la embajada estadounidense en Ucrania, mediante una serie de mensajes difundidos en la red social Twitter. Conforme detalla la misión diplomática estadounidense, el suministro contiene unas 200 mil libras, 90,7 toneladas, de ayuda letal, incluidas municiones para los defensores de la línea del frente ucraniano. La entrega tuvo lugar en un momento en el que Moscú y el Occidente, encabezado por Estados Unidos, viven en una escalada de tensiones, las que se han disparado bajo la hipótesis de que el despliegue masivo de las fuerzas rusas en su territorio cercano a Ucrania forma parte de la preparación para una invasión militar a Kiev a principios de este 2022. Ante tal situación, la Casa Blanca y sus aliados han expresado una y otra vez su apoyo a Kiev. En este sentido, la página web de Yahoo News reveló recientemente que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos está supervisando un programa secreto de entrenamiento de las fuerzas especiales de Ucrania, para actuar como insurgencia si Rusia invade su vecino Ucrania. Es más, Washington también dio el miércoles luz verde a sus tres aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Lituania, Estonia y Letonia, a que envíen equipo militar estadounidense a Ucrania. A su vez, Kremlin ha dejado claro una y otra vez que su presencia militar en dichas zonas responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque del bloque militar y ucrania en su contra. Asimismo, aseveró que tales acusaciones le sirven de cortina de humo para las provocaciones militares de Washington en la región. El jefe de la Armada alemana presenta dimisión tras declaraciones sobre Crimea. El jefe de la Armada alemana, Kayachimes Choenbach, presentó su dimisión tras la polémica desatada por sus declaraciones sobre la península de Crimea. Acabo de pedirle a la ministra federal de Defensa, Tachdistine Lambrecht que me libere de mis tareas y obligaciones como comandante de la Marina de Alemania, anunció Choenbach en un comunicado que cita Preseportal. Según explicó, su renuncia es necesaria para evitar más daños a la Marina, las Fuerzas Armadas y el país en general. La ministra federal ha aceptado mi petición, agregó. Al intervenir en el Instituto Indio de Estudios y Análisis de Defensa Manoar Parikar Choenbach había declarado que la península de Crimea se ha ido, nunca volverá a Ucrania, esto es un hecho. Además supuso que lo que el presidente ruso, Vladimir Putin realmente quiere es respeto. Es fácil darle el respeto que realmente exige, y probablemente también merece, dijo Choenbach al indicar que Rusia es un país antiguo e importante. El gobierno alemán se desmarcó de las declaraciones del jefe de la Armada. El propio Choenbach posteriormente calificó de error sus declaraciones. Crimea se escindió de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la carta de la ONU, votaron a favor de la reunificación con Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el tema de Crimea está zanjado definitivamente. Gracias. 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 Gracias.